Ya vamos a empezar, ya vamos a empezar. ¡Hola! Estamos de regreso y para todas las michenáticas, les cuento que ya Michela está con nosotros aquí en la cabina de Cabina Élite. Oiga, Miche, bienvenida. ¿Cuál programa es? El número 3, 2. ¿De qué estamos hablando? Aquí sale el programa, ¿verdad? Claro. Yo soy limitada al número 3. ¿Y por qué soy la 3 y no fui la 1? Ah, ¿sabes qué te pasa? Yo decía, invitemos primero la miran a Michela, pero Benito dijo, ¡no! Es Benito. Oye, ¿qué es el delito? Es Benito, Benito es la culpable. Tú trabajé con él y trabajo contigo, ¿sabes qué? No, no, no. Oye, Miche, por si acaso, michenáticas que nos están escuchando, a todos los oyentes, Michela está con una energía espectacular. Bueno, sí que me pasa. ¿Sabes lo que me gusta decir de ti, Michela? ¿Qué? Que aunque es lunes, ya, aunque es lunes, es lunes. Ella vive siempre viernes. Ella vive en viernes siempre. Ellos en viernes.